Hola, ¿qué tal? El belenismo ha sido reconocido como bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. Esta actividad etnológica forma parte del singular patrimonio inmaterial andalucí constituye una seña de identidad en la región con la aportación de artistas barrocos como la Roldana, Pedro Duque de Cornejo o José Rizueño. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha incoado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural el belenismo en Andalucía, con la tipología de actividad de interés etnológico, un bien patrimonial intangible en constante evolución y con fuerte arraigo en la comunidad andaluza. Esta actividad no sólo se realiza con fines devocionales sino que conforma una motivación social accesible a toda la población y que contribuye a la transmisión del conocimiento de la cultura popular, mostrando oficios tradicionales y modos de vida del pasado, lo que convierte a los belenes andaluces en valiosos documentos gráficos sobre las costumbres de un pueblo. No se trata de una manifestación aislada de la celebración navideña, sino que son el pretexto para la práctica de otras actividades como cantar villancicos o realizar ofrendas fomentando la sociabilidad. Precisamente esta cualidad colectiva ha permitido que se haya combinado con otras expresiones patrimoniales andaluzas como la zambomba, protegida también como vic. En Andalucía la producción artística alcanzó una notoria importancia en los siglos XVII y XVIII con grandes artistas como son Luisa Roldán, La Roldana, Pedro Duque Cornejo, Cristóbal Ramos y José Risueño. En la actualidad la comunidad andaluza destaca por su producción artesanal belenística, donde sobresalen los talleres gaditanos de Jerez, el puerto de Santa María, San Fernando o Medina Sidonia. Por su parte la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo ha mostrado su satisfacción por el gran paso adelante dado por la Junta de Andalucía para que el belenismo sea considerado como bien de interés cultural. García Pelayo entiende que es un claro reconocimiento a la tradición belenista de Jerez, una de las grandes cunas del belenismo en Andalucía y una de las pocas ciudades que cuenta con un museo del belen, equipamiento que en breve abrirá de manera permanente. Además indica que es la mejor antesala con vista al próximo congreso internacional de belenismo que se va a celebrar en Jerez a principios de noviembre. La llegada este jueves de una ciclogénesis a baja latitud, es decir, la formación o el nacimiento de una nueva borrasca llamada Alí está provocando un intenso temporal en nuestra comunidad afectando con mayor incidencia las provincias occidentales y centrales. Durante la tarde y la noche especialmente un frente frío muy activo puede dejar en Jerez grandes cantidades de precipitaciones hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros. De ahí que la Agencia Estatal de Meteorología haya anunciado que estaremos en alerta amarilla por ambos fenómenos durante este día. Pues a causa de este mal tiempo previsto para hoy el Ayuntamiento de Jerez ha decidido cerrar durante toda la jornada tanto los parques públicos como el González Fontoria, Jardín Escénico y las instalaciones deportivas al aire libre. Junto a estas también se ha previsto el cierre del zoológico y del cementerio. Además durante la jornada de ayer se intensificó la limpieza de inbornales especialmente en zonas como la Asunción y barriada Sáfer que suelen ser las que más problemas dan. No obstante se ha actuado en otras zonas como la avenida del Altillo. Jerez acoge el cuarto congreso internacional de patrimonio industrial y obra pública. Lo hace en la sede del Consejo Regulador del Vino donde el doctor en historia Diego Ruiz Mata ha ofrecido la conferencia inaugural hablando de la bodega más antigua del mundo situada en Doña Blanca. La Casa del Vino ha acogido la primera jornada del Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Lo organiza la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, una organización sin ánimo de lucro promovida por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Profesionales de la cultura, la ciencia y la tecnología de la industria se dan cita en estos encuentros que se desarrollarán hasta el sábado. La arquitectura bodeguera ha dejado su sello particular en la ciudad influyendo decisivamente en el diseño de su paisaje urbano. En esta seña propia muestra de la tradición vitivinícola de Jerez es un motivo sobradamente justificado para la acogida en nuestra ciudad de este Congreso. Estamos intentando reivindicar desde que empezamos muchas cosas. Primero lo que es el patrimonio industrial, luego la importancia que ha tenido aquí, quitarnos la leyenda negra de que en Andalucía se han tenido latifundios, que los andaluces vivían del campo de una forma que en parte sí, pero es que aquí ha habido mucha industria. El Congreso gira sobre los tránsitos por un patrimonio singular, como Singulares, la bodega, las más antiguas probablemente del mundo, situada en Doña Blanca, y que el doctor en historia, Diego Cara, ha expuesto durante su conferencia inaugural. Está tapada, menos mal que al menos está cubierta. El objetivo, la exhumación, su valoración y el disfrute y que sirva, y lo digo con toda sinceridad del mundo, y aquí lo tengo en los libros que he escrito y que estoy escribiendo, el símbolo de la bodega en el mundo y que esto esté en la zona del marco de Jerez es un orgullo. El patrimonio industrial bodeguero del marco de Jerez, las casas de viña, modelos contemporáneos de la arquitectura del vino, son algunas de las ponencias de este Congreso. Un Congreso que se completa para los participantes, con visitas a bodegas y otros atractivos. Más de 25 empresas procedentes de distintos puntos del país participan hoy y mañana viernes en el Hotel Jerez en las jornadas de formación y exposición que ha organizado la empresa jerezana slogan Etiquetas al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de la colaboración entre esta empresa y la catalana Durero, una de las empresas más importantes en la fabricación de estuches de alta gama, sobre todo en el sector del vino del marco de Jerez. Las jornadas están especialmente dirigidas a destilerías y bodegas de nuestra tierra y otras localidades como Montilla o Sevilla, entre otras muchas, y diseñadores de etiquetas. Bodasur tendrá lugar del 20 al 22 de octubre de este fin de semana en IFECA y reúne en esta edición a un centenar de empresas especializadas en la celebración de bodas y comuniones para mostrar las últimas novedades y tendencias del sector. La organización estima que esta nueva cita será relacionada con la planificación de unos 2.000 eventos. Bodasur alcanza su decimoctava edición y se celebrará del 20 al 22 de octubre en las instalaciones de la institución ferial de Cádiz y FECA. Con la participación de casi un centenar de empresas procedentes de diferentes puntos de Andalucía, será posible encontrar en este salón todos los servicios relacionados con la celebración de un evento, boda o comunión, catering, fotografía, invitaciones, alquiler de vehículos, vestidos de novia y novio o el viaje de luna de miel. La organización estima que para esta feria se acreditarán unas 1.500 parejas y unos 500 menores que harán la comunión, resaltando la importancia de este sector en la dinamización económica de la provincia. Son varios millones de euros lo que este fin de semana se mueve en Jerez. Voy a dar un dato, una boda en España cuesta entre 20 y 24.000 euros de media y a día de hoy podemos decir que ya hemos superado las 1.000 parejas acreditadas. Este tipo de eventos, este tipo de ferias, este tipo de cosas lo que hace es poner a la provincia en el sitio que se merece y al final nos convertimos en referentes y también son muchísimas las personas que nos visitan para visitar esto y hay una repercusión económica importante, también de imagen importante. La muestra se divide en dos zonas, una que se configura como espacio expositivo de las empresas y otra que funciona a modo de pasarela donde a lo largo del sábado y el domingo los visitantes podrán disfrutar de diferentes desfiles en los que se mostrarán las últimas tendencias. Para acudir a la cita se puede solicitar una acreditación gratuita mediante la web oficial www.bodasur.es. El Partido Popular lamenta que la única propuesta del gobierno de Pedro Sánchez para que sea que se suban los impuestos, las tasas municipales y los precios públicos en función del escrito enviado por el Ministerio de Hacienda. Los populares afirman que mantienen firme su compromiso de no subir ni los impuestos ni las tasas a la ciudadanía e instan al PSOE a que se posicionen de uno u otro lado. El portavoz del Partido Popular, Jaime Espinar, ha señalado que el Ministerio de Hacienda en un escrito enviado al Ayuntamiento exige como única medida para afrontar la deuda histórica municipal que se suba el IBI a todos los jerezanos y que se suban todas las tasas, agua, basura, abados, puestos de los mercados y todos los precios públicos, entradas del teatro, actividades deportivas o celebraciones de bodas. Espinar afirma que ante un gobierno, el de María José García Pelayo, que tiene el firme compromiso de no subir impuestos ni tasas por respeto a la situación económica de los jerezanos y que ha planteado al Ministerio de Hacienda un paquete de medidas que rechaza esa subida, se encuentran con un gobierno nacional que lo único que propone para Jerez es subida de impuestos. Ante esta situación, descrita en una publicación de Diario de Jerez, los populares mandan un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque argumentan que frente a un PSOE que solo piensa en subir impuestos, el gobierno de García Pelayo va a defender hasta el final el interés de los jerezanos y mantiene firme su compromiso de no subir ni los impuestos ni las tasas a la ciudadanía. Al mismo tiempo, desde el Partido Popular, indican que el PSOE de Jerez debe aclarar si comparte la postura del gobierno de Pedro Sánchez o si apoya al Ejecutivo local para no subir ningún impuesto o tasa. Pues bien, el PSOE alerta por su parte del aumento en gasto de personal del gobierno de María José García Pelayo con pluses, productividades y gratificaciones que, según los socialistas, llegan a ser de hasta 1.500 euros en algunos empleados. José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que la gestión del Partido Popular en cuatro meses del gobierno conduce al ayuntamiento a una situación, dice, de riesgo financiero, asegurando que se gasta sin control y se destinan 400.000 euros mensuales a asesores. Además, Díaz teme que se generen impagos y afecten a concesionarias, proveedores y a las nóminas de la plantilla municipal, señalando, además, que el gobierno del PP prepara la mayor subida de impuestos de la historia. Estamos hablando del primer paso hacia el desorden económico, la vuelta de los impagos y de las ruinas del Ayuntamiento de Jerez. Y, mientras tanto, el gobierno municipal lo que prepara es la mayor subida de impuestos de la historia a los jerezanos, aumentando el gasto de pluses y productividad y gratificaciones de hasta 1.500 euros por empleado. Jerez se suma hoy al Día Internacional contra el Cáncer de Mama, un día para reivindicar mayor investigación, concienciación y compromiso por parte de las empresas, por ejemplo, a la hora de readaptar los puestos de aquellas mujeres más septomizadas. Actualmente, este tumor es la principal causa de muerte entre la población femenina. El balcón del Ayuntamiento luce hoy un enorme lazo rosa para visibilizar la lucha de aquellas mujeres que hacen frente al cáncer de mama, el más frecuente a nivel mundial entre la población femenina. Desde colectivos como AMMA, de mujeres más septomizadas, se insiste en la detección precoz, mayor investigación y en la concienciación de una enfermedad que está teniendo cada vez más incidencia entre las mujeres menores de 45 años. Queremos seguir transmitiendo esa alegría de vivir. Queremos seguir ayudando a todas las mujeres andaluzas que se cruzan en nuestro camino y para ello necesitamos la implicación de todos los políticos, entidades públicas, hospitales y su personal sanitario dentro de un sistema sanitario que tiene abundante trabajo por mejorar. No olvidéis que nosotras solo somos portavoz del sufrimiento. Mayor compromiso de las empresas para readaptar los puestos de las mujeres más septomizadas o la agilización de los procesos administrativos y de los tratamientos son algunas de las reivindicaciones de este 19 de octubre, unas reivindicaciones que hacen suyas desde el gobierno local. Desde las administraciones tenemos esa responsabilidad y tenemos que tener ese compromiso de colaboración continua con quienes padecen, ya sea directamente porque son enfermos o enfermas de esta grave enfermedad como aquellas personas que reivindican ese avance contra la lucha contra el cáncer. Con motivo de esta efemérides son numerosas las actividades que se desarrollan como por ejemplo un taller sobre yoga y una charla informativa de prevención del linfedema organizadas por la Unidad de Gestión Clínica del Área Sanitaria de Jerez. En España se diagnostican cada año 32.000 nuevos casos siendo la primera causa de muerte en la población femenina con 6.000 fallecimientos al año. Para todas ellas va este aplauso. Y la unidad de diálisis del Hospital de Jerez ha recibido al voluntario de la Asociación Hipatía que ha leído a los pacientes en el marco del proyecto Biblioterapia, Bibliocuidados de forma personalizada, distintos pasajes de libros como Un corazón lleno de estrellas de Álex Rovira, ofreciéndose además a pacientes y familiares la biblioteca andante para que puedan hacer uso de ella gracias a los libros cedidos por la Universidad de Cádiz. Esta actividad se llevará a cabo todos los miércoles en horario de mañana y tarde, que está siendo muy bien acogida por los pacientes. Este jueves se inaugura la Feria del Libro de Jerez en los Claustros de Santo Domingo, una feria que dedicada a la figura de Ibañez, creador de Mortadelo y Filemón, se va a prolongar hasta el domingo y contará con un sinfín de actividades para los más pequeños y presentaciones de novelas y actuaciones musicales. Sin ir más lejos, en la jornada de hoy, Bruno Pomeroy llevará a cabo una conferencia sobre este artista, visitarán los claustros Mortadelo y Filemón, habrá talleres de elaboración de marca páginas y cuentacuentos, la presentación de la novela Ruido Naranja de Vicente Fernández o el concierto del Domador de Medusas, entre otras citas. Pues bien, ahora conocemos la agenda deportiva de nuestros equipos de Fútbol Sala, tenis de mesa, baloncesto y waterpolo. El Guadalcacín Femenino de Fútbol Sala recibe el sábado a las 7 al puertollano, en la quinta jornada que se disputa en segunda división, un gran duelo entre segundo y tercer clasificado del grupo 3. Antes, a las 6 y media, el GD Grow Up Capital, masculino, va a recibir en casa al Social Energy de Alcalá de Guadaira, en la sexta jornada que se celebra en el grupo 5 de segunda B. El tenis de mesa jerez femenino debuta en casa esta temporada en la división de honor, recibiendo el sábado a las 5 al conjunto cordobés del Museo de la Almendra, Francisco Morales. El tododisca jerez de la Primera Nacional Masculina también hará su debut en casa, el domingo a las 11 recibiendo a Tres Balcones de Cáceres. El Mazda jerez en la segunda masculina tendrá el domingo doble desplazamiento a tierras cordobesas. A las 11 de la mañana se medirá al Natural Systems y a las 5 de la tarde al Córdoba 81. En baloncesto, el Jerez Club Deportivo Masculino visita el sábado a las 6 al EPE, en la cuarta jornada que se disputa en Primera Nacional. Su equipo femenino comenzará la liga en Primera Nacional, rindiendo visita el sábado a las 8 de la tarde a Fuengirola. Por último, el Unión Waterpolo Ciudad de Jerez debutará esta temporada en la Liga Andaluza Femenina, visitando el sábado a las 6 y media a Dos Hermanas. Y más noticias, el Teatro Villamarta acogerá el próximo miércoles 25 la primera gala del fútbol inclusivo. En este acto, que será pionero a nivel federativo en nuestro país, se entregarán diversos premios y habrá varias sorpresas a los asistentes. La sala de prensa del Ayuntamiento ha acogido la presentación de la primera gala de la Liga Andaluza Inclusiva de la Federación Andaluza de Fútbol, que se desarrollará el 25 de octubre en el Teatro Villamarta desde las 7 de la tarde. Su celebración en nuestra ciudad es una apuesta del Gobierno municipal por este tipo de deporte. Jerez es una ciudad diversa y Jerez es una ciudad inclusiva. Y este equipo de Gobierno trabaja por la equidad. Dicha gala, pionera en España en diversidad funcional a nivel federativo, contará con una entrega de premios, actuaciones y alguna sorpresa no desvelada de jugadores. La Liga Andaluza Inclusiva se creó en la provincia de Cádiz hace dos años, con ocho equipos y unos 60 jugadores. Hoy existen 23, dos de ellos de Jerez, caso del Guadalcacín y el Jerez, y casi 400 jugadores, ampliándose a más de mil en Andalucía. Esta liga no competitiva, dividida por categorías, es muy peculiar y engancha por su pureza a quien la disfruta como espectador. El que vive una jornada de fútbol inclusiva, es la primera vez en su vida que va a vivir un fútbol tan limpio, tan inocente y que te transmite tanta felicidad y que estas personas te dan tanta felicidad en un campo de fútbol o en una instalación deportiva. En el que el eje principal no es la competencia, no es la competición. Y eso es lo que hay que incidir. El eje principal es la participación, la equiparación de oportunidades. Este modelo de liga creado, pionero también en nuestro país, ya se está implantando en otras comunidades autónomas. Jornada la de este jueves de cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas, ocasionalmente fuertes y tormentosas durante la tarde, que pueden ser localmente muy fuertes y persistentes al anochecer. Temperaturas en descenso localmente sin cambios, vientos del suroeste aumentando a fuertes con rachas muy fuertes, generalizadas más intensas en el litoral. En cuanto a los termómetros, 25 grados de máxima, 17 de mínima en nuestra ciudad. Para el viernes, intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales más probables y frecuentes en las sierras y en el área del estrecho. Temperaturas en descenso, vientos de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, en Jerez la máxima se irá a los 23 grados, 14 grados de mínima. Con la información del Tiempo nos despedimos. Sigan disfrutando de la programación de Onda Jerez. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!